¿Quién es Ángel Cabrera? Ángel Cabrera es un chico de Córdoba ¿Desde los cuantos años, desde cuándo juega el gol? Bueno, yo empecé como Cádiz a los 9 años en Villa Allende me hice profesional a los 19 y bueno, aquí estoy, de los 19 años tengo 43 ya, así que ya hace bastante que estoy por los campos de gol ¿Qué experiencias, qué anécdotas, qué satisfacciones le ha dado este deporte? Muchas, satisfacciones, muchas la verdad que todo, todo lo que aprendí, todo lo que sé me lo ha dado este deporte ¿Entre los grandes con quienes usted ha podido compartir el equipo? Entre los grandes, tenía la suerte de jugar con todos tenía la suerte de jugar con todos con Niclo, con Ballesteros, con Faldo, con Tiger Woods con todos, tenía la suerte de jugar con todos ¿Qué es lo que se viene más adelante? inmediato, de repente, o mediano plazo para Ángel Cabrera Bueno, la semana que viene se hace el Cabrera Clásico en Córdoba un torneo que lo organizo yo y bueno, después descansar dos o tres semanas y ya de nuevo para Estados Unidos empezar con la gira americana Háblenos un poco de esta gira americana Bueno, es la número uno lo mejor que hay en golpes es muy exigente, pero también es muy cómodo, es mucho más cómodo para nosotros jugar en América Finalmente, en el tema de premios aquí hay 125.000 para este torneo que arranca este jueves en las otras actitudes ¿Cómo son los premios, señor Cabrera? Bueno, bueno, no se puede comparar la verdad que Sudamérica, Latinoamérica no está muy bien económicamente no se puede comparar en Estados Unidos se juega por 6, 7 millones de dólares todas las semanas ¿Usted hace uno por uno de los cuadros seguramente? Sí, sí, todas las semanas se juega por esas cifras pero bueno, estamos en Buenos Aires estamos en Argentina y te digo, jugamos por lo que hay pero lo más importante es jugar el abierto de Argentina y ganar ¿Vive de golf Ángel Cabrón? Yo vivo de golf, gracias a Dios tuve la suerte de poder vivir de golf ¿Ese talento lo sigue alguien más en la familia? No, no, por ahora mis hijos que recién están empezando están en esto a ver si les toca también llegar algún día ¿Cuántos hijos? ¿De cuántos años? Dos, Federico y Ángel, 23 y 21 ¿Les gusta? Esta semana también participan del torneo ¿Van a estar en este torneo? Van a estar en el torneo, sí Hay Cabrera para rato seguramente Cabrera para rato, sí Por ahora somos tres Gracias, muy amable y suerte Gracias a vos Otra vez la imagen del cordobés Tuvo problemas en el 16 y sumó otro bogey en el par 4 al 17 repitiendo el fallo del sábado y complicándose en la vanguardia Tampoco pudo en el intento de Verdi en la bandera 18 y en consecuencia tras este muy buen empat Iba a precisar de la espera tensa para saber si el Tigre Gutz Hacía lo que habitualmente hace Mejorar en los momentos cumbres Cabrera terminó festejando y otro argentino luego de 40 años se impuso en un certamen de Grand Slam Estaba conforme el cordobés Y vamos al último hoyo Precisaba de un Verdi Tiger Gutz El envío que va al Green y ahí estaba la clave Tenía que acertar ese pat si pretendía forzar una definición para este lunes con el pato Cabrera va al envío el Tiger Gutz y va con caída luego declaró que metió buenos pat para par pero nunca para Verdi en consecuencia no hubo Verdi hubo abrazo del pato Cabrera con su caddie hubo celebración argentina Longmont para el trámite para terminar la tarjeta Ángel Cabrera ganador del abierto los Estados Unidos de Gol un domingo que va a quedar en la historia grande de este deporte en la Argentina No, bueno yo lo único que pensaba que no hicieran Verdi I was just thinking that they didn't make any Verdi I was hoping Hola, soy Ángel Cabrera y le mando un saludo para la gente de Golf Esport de Bolivia Desde el Nord Delta campo de golf impresionante aquí en Ciudad de Tigre provincia de Buenos Aires Argentina hasta nuestra próxima cita internacional por Icon Sport Golf Bolivia Bueno, un gran saludo para los amigos en Bolivia y Golf Esport